Vamos a presentar a la Cuadragésima Reina Nacional del Mar, señorita Victoria Candela, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenida a la Revista TV y a este evento espectacular de René. Gracias por tu asistencia, por tu presencia y es un placer verte. Ya podemos decir que estás finalizando tu reinado, que ha sido muy exitoso y una gran experiencia. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y gracias por la entrevista. La verdad que sí, fue un año lleno de experiencias, de viajes, de conocer a otras chicas de otros lugares, otras fiestas, otras culturas. Así que la verdad, muy contenta de haber tenido esta experiencia como reina, que bueno, ya quedan poquitos meses y bueno, ya finaliza mi reinado. ¿Cuál sería el mensaje para la próxima reina? Bueno, el mensaje que quiero transmitir a todos es que un reinado no es solamente un concurso de belleza, que por ahí mucha gente confunde eso. Hay que saber muchísimo de la ciudad, hay que saber desenvolverse, saber dar entrevistas y hay que saber hablar de la ciudad, contar sobre nuestra fiesta, contar sobre nuestra gente, sobre nuestra pastelería, gastronomía. No solamente las postales típicas de la ciudad, sino contar por ahí algo más profundo, algo de la gente. Lo que aprendí conociendo otros puntos del país es que no todos los jóvenes pueden estudiar en su lugar de origen y muchas veces tienen que viajar muy lejos de la familia para poder tener una educación universitaria. Así que mi consejo a toda la juventud maplatense es que aprovechen la Universidad Nacional, que la verdad ofrece una amplia gama de todas las carreras. Gracias por tu presencia, felicitaciones por este año, éxitos para el próximo. Muchas gracias y felices fiestas para todas las marplatenses. ¿Qué preparaste para el día de hoy? Bueno, preparé algo que tiene que ver con una película actual, que es El Guasón, La Entrada, con una música que me parece alucinante, para que entren como bien rockeras las chicas en la primera pasada. Luego hicimos una pasada de zapatos, con zapatos en la mano, bueno, las chicas estaban todas uniformadas, que me parecieron unos zapatos alucinantes. Y después, para la pasada romántica, recurrí a que pudieran bailar un poquito. No son bailarines, pero bueno, aunque sea divertirse de hacer que son bailarines, ¿no? Como que, en una pasada con lunares, más romántica. Y luego, por supuesto, que René tenía que lucirse con su corte, su peinado y su modelo. Y después, para hacer la apertura del gran desfile de vestidos imponentes largos, está la pasada de mascarada. Ahora, yo amo el fantasma de la ópera, soy una ferviente, sí. Yo hago musicales, así que imagínense que para mí, esa mascarada es increíble. Y con esa música hicimos la pasada de noche, digamos. Y después, para las novias, bueno, ópera, ¿no? Para esas divinas. Así que ese fue el extracto de lo que vieron en este gran show, que es difícil de hacerlo, pero bueno, amo. Amo estos desafíos. Como todos los años, hago mis musicales en la sala Piazzolla, en invierno, en las vacaciones de invierno. Hice la nana del Paraguas Negro, que tuvimos el honor de tener los cuatro premios Hugo. Ganadoras de los cuatro, o sea, mejor obra, mejor dirección, mejores protagónicos. Uno estaba acá, a nivel federal y a nivel nacional. O sea que nos quedamos con todos los premios. Y esa obra ahora va a estar en el Teatro Corrientes, bajo la producción de Juan Alzúa, lunes por medio, digamos, cada 15 días, con la nana del Paraguas Negro. Y los otros lunes, que estrenamos el 6, con Victoria en concierto en la casa de Victoria Ocampo. Como hace tres años que venimos haciendo dos funciones los lunes con éxito absoluto. Felicitaciones por tantos años de trabajo, de verdad. Muchas gracias, porque sin ustedes nadie nos conocería. Es así el círculo que se tiene que cerrar. Muchas gracias y que tengan un hermoso año, que tengamos un buen año. Y un año más, acompañando aquí un evento sumamente importante de René. Sí, la verdad que estuvo muy lindo el evento. Fue interesante, importante desde el punto de vista cultural y turístico. Tuvo las declaraciones municipales respectivas. Así que bueno, una actividad regalada a la comunidad, porque es una linda actividad al aire libre, para que todo el mundo que quiera acercarse pueda disfrutarla. Así que muy contento. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo siempre tratamos de acompañar todas las actividades culturales, promocionales, turísticas, que se hacen en el Mar del Plata. Así que bueno, aquí estuvimos. Te toca un verano intenso, además. Sí, intenso. Nosotros en la Defensoría del Pueblo tenemos un programa que se llama Defensoría del Turista, donde todos los turistas que quieran pueden contactarse con nosotros a través de una simple dirección de correo electrónico, que es Defensoría del Turista, mdp, arroba gmail.com y nosotros atendemos las consultas, las inquietudes, las quejas, las denuncias de la población y nos interesa mucho esta vía de participación de la gente. Podemos decir que se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Sí, exactamente. Estamos en inicios de una nueva gestión municipal, poder trabajar con cada área profundamente. Así que bueno, ojalá se dé y haya mucho diálogo, porque cuanto más diálogo hay, más posibilidad de prevenir conflictos o prevenir quejas o prevenir inconvenientes que pueden sufrir los vecinos y los ciudadanos, ¿no es cierto? Que sea un lindo verano, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos próximamente en algún evento. Muchas gracias. Seguramente, nos vemos prontito. Gracias. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Néstor Labiuk, por favor. A que te invitamos a recorrer la pasarela con sus modelos. Agradezco la convocatoria y bueno, sumándome un poquito con lo que hago yo, para así cerrar el año bien arriba. Participé presentando parte de la colección, de lo que fue la colección 2019 y un pequeño adelanto de lo que es la colección 2020. Contanos un poquito en las redes, ¿dónde te podemos encontrar? Por Instagram o por Facebook. Ahí me buscan, me encuentran. Es fácil. Néstor Labiuk. Muchísimas gracias por la nota y por tu tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, René, como siempre, muchas gracias por invitarnos. Muchas personalidades, muchos amigos, clientas y también gente de la zona que fue convocada para asistir a un tercer encuentro sumamente importante donde cumplís aniversarios nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, contento, con frío, pero con mucha calidez de la gente. La verdad que salió todo maravilloso. Feliz, como siempre. Gracias por estar. Estás feliz, contento, como me decías, y fue un año de mucho trabajo, de remarla y remarla, como todos. Ha sido un año de mucho trabajo, pero bueno, nosotros somos gente de trabajo. Trabajamos para la belleza, así que acá estamos firmes. Bueno, contento con toda esta organización que hizo Daniel, Daniel Jiménez con Anita Saninetti y las modelos de Nota Álvarez. La verdad que salió todo maravilloso. Teníamos un poco de miedo por el clima, que no nos acompañe, pero finalmente no llovió. Se pudo hacer. Así que acá estamos. Además fue declarado de interés municipal, turístico. Bueno, ha sido un gran logro porque es interesante que en la zona de Güemes se haga este tipo de eventos. Es atractivo, además. Sí, la verdad que trabajamos mucho. Esto lleva casi medio año de trabajo. La verdad que se sumaron una maquilladora que conocimos este año, maravillosa, Verónica Valderrama, Ángeles, que siempre está con nosotros, Ángeles Makeup, los calzados de Julieta Calzados, a toda la gente que colaboró, que la verdad que son muchísimas, mi equipo de trabajo, que siempre está firme. Bueno, seguro que me voy a olvidar de alguien. Y obviamente seguimos trabajando en el verano. Seguramente te van a visitar algunas personalidades del teatro y demás, como todos los años. Así que bueno, nos estaremos viendo. Felicidades por otro aniversario y feliz año, René. Que lo recibas súper. Muchas gracias. Igual para vos y toda tu audiencia. Les deseo un gran año. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias. 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 ¡Gracias!